Buenos días. Buenos días, Carol. ¿Cómo estás? Bien, profe. ¿Y usted? Bien, también. Gracias al señor. Gracias. 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 Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es cuál es cuando iniciamos el cuarto periódico? ¿Qué fecha? El septiembre 21. ¿El 21? ¿El 21 de octubre? ¿Octubre 9 de septiembre? Sí, sí. No, el 14. ¿El septiembre? Gracias. Bien, voy a invitarles para que inclinemos el rostro allí donde estamos. Vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus cuidados, por tus bendiciones. Esperamos Señor para que puedas bendecir a nuestros estudiantes de grado 11 y a sus familiares. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a encender la cámara. Bien, vamos a encender la cámara. No escuché nada. Hola. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me va a la internet cada rato? Sí, la línea. En las semanas anteriores me sacó, me sacó literalmente a nivel dental porque me sacaba ahí. Ahorita me acabo de sacar. Lo debo en las que entré. ¿También lo saca y lo llevo recortando como 10 minutos? Sí, ese es un problema de habitable directamente que es el proveedor, pero a mí no me ha sacado en esta conexión porque estoy usando la línea de Movistar. Movistar. Bien, y Kavaskango ya llegó. Entonces, en el desarrollo de hoy no tenemos como tal una clase para impartirles una clase temática, sino que queremos darle las orientaciones del cierre final y de algunas cosas pertinentes a nuestra materia. Especialmente porque algunos, pues, están requiriendo. A pesar de que ustedes son estudiantes graduandos, están necesitando puntuación especial. Fíjame. Esto, para las horas constitucionales, usted me había dicho que hacer un tipo de, perdón, algo así. Sí. Pero se me olvidó de dónde era. ¿Era de Arauca? Creo que a usted le he dicho. Es que... Sé que a uno les di el de Arauca y a otro les di... Sí, el de usted es de Arauca. Porque el Kleiber es el que le di el de aquí, es de Arauca. Bien, entonces, revisando lo que fue nuestra temática de periodo, tenemos en cuenta que cubrimos el proceso, el contexto histórico para Colombia. Y no existe teoría, por decirlo de esa manera, sino que es lo que podemos evaluar qué tanto el estudiante realmente tiene una posición crítica. Si realmente ya estableció esa posición, entonces, por lo tanto, le generamos un trabajo para, con unas preguntas de reflexión, que nos va a permitir evaluar si usted, siendo estudiante de grado undécimo, tiene las capacidades de tener una posición autónoma, con unos argumentos, con unos conocimientos, con un bagaje de lo que ocurre en las situaciones planteadas, que son las situaciones de contexto en el mundo, en la política, y que nos afectan de una u otra manera a cada uno de nosotros. A lo de ayer. Y, el día de ayer, les cargué este, que es el proyecto de horas constitucionales, para los que necesitan las diez horas, porque hicieron un trabajo en el tercer periodo, que les dio diez horas, necesitan ahora, pues, hacer este otro, para completar las otras diez, y necesitan, pues, hacer lo que preguntaba Carol ahora, e imprimir el pendón para completar, entonces, las treinta restantes. Entonces, de esa manera, estaríamos completando los que requieren el tema de las horas constitucionales. Los que no, pues, simplemente, obvian eso y no tienen nada que hacer ahí. En este momento, hemos entrado a la etapa final de la materia, que se llama evaluación final, o cierre de materia, que tiene tres momentos. El primer momento de eso, lo constituye el examen de instruimos, que se realiza el día martes, sí, el día martes de la próxima semana, para lo cual, usted, pues, se le está pidiendo que organice su aplicativo, haga su actualización el día lunes, para que el martes no tenga dificultades, y durante la jornada del martes pueda desarrollar, entonces, la prueba de instruimos. Yo tengo una pregunta. ¿Eso también se puede presentar en línea como los otros? Porque es que yo los simulacres y eso lo estaba presentando directamente desde la página, bueno, por internet ahí, que es como más fácil. ¿Pero el instruimos también se puede hacer así? Entonces, todo desde hace, desde el segundo periodo, se les dijo a usted, los que no puedan por el aplicativo, lo pueden hacer en la página, ese es el último recurso, porque siempre se va a revisar primero el aplicativo. Si a usted la página le genera una complicación y sus resultados se pierden, pues, usted realmente está asumiendo esa responsabilidad. ¿Por qué lo de la página no está 100% garantizado? Es una especie de prueba que instruimos se está implementando con ese aplicativo este año. Les ha generado algunas complicaciones. Pues, lo puede hacer, pero sabe el riesgo. El segundo momento, entonces, es el examen de la materia que yo les elaboro y que está circunscrito a estos ejes temáticos que nosotros estuvimos trabajando. La pregunta que yo puedo realizar viene de alguno de los trabajos de las presentaciones o de lo que dijimos en la clase. Y, obviamente, en la última sección de cada examen hay una sección de análisis y de contexto, que entonces, pues, es marcada, obviamente, dentro de los temas que hemos trabajado, pero frente a las situaciones que el mundo está viviendo, que nuestro país está viviendo. Entonces, usted tendrá que leerlas, analizarlas, pensarlas bien. He visto que en los exámenes anteriores han estado flojos en eso. Solo uno que otro ha hecho asertivamente esa parte. Entonces, eso es lo que nos permite ver qué tanto realmente ustedes tienen una posición. Si realmente tienen las competencias perfiladas, marcadas. Y el tercer momento, entonces, lo constituye la autoevaluación. Entonces, la autoevaluación ya está disponible para que usted la realice. Y aquí, entonces, están las instrucciones. Nos dice que tres ya la realizaron y catorce están pendientes. Recuerde que hay plazo hasta el 8 de noviembre para realizarla. Si usted no la realiza durante este tiempo, durante este periodo, entonces, pues, perderá algunos puntos porque se le va a asignar un 6. Si la entrega el 9, el 10, ya será un 6. Ya no habrá más. Estará habilitada hasta el 8 de noviembre. Así que hay todavía tiempo. Básicamente, tiene alrededor de unos 10 días todavía. Y ahí están las instrucciones. Dice, descargue el archivo. En todas partes dice, descárguelo. No dice nada más. Al descargarlo, entonces, ahí sí puede diligenciarlo. Entonces, debe tener en cuenta esas cosas. Ser honesto. Ser veraz. Y recuerde que el docente se reserva el derecho de vetar su autoevaluación. Entonces, aquí vemos, y eso nos abrirá esta ventana. Y en esta ventana, entonces, usted encuentra las herramientas para hacer lo que se le está pidiendo hacer. No intente escribir aquí porque aquí no le va a dejar escribir. Le va a decir que necesita requerir un permiso al dueño del archivo. Y entonces, me va a enviar un correo a mí diciéndome que usted está pidiendo permiso para modificar el archivo. Entonces, yo sabré inmediatamente que usted está haciendo las cosas mal. Que no está siguiendo las instrucciones. Porque la instrucción dice que usted debe descargar el archivo a su aplicativo. Llámese computador, llámese tablet, llámese celular. Para eso, entonces, lo que usted tiene que hacer es buscar las herramientas que le da esta ventana para hacer la descarga. Entonces, usted puede ver que la flechita hacia abajo es la que significa descargar y que aparece al lado de su foto o de la imagen de su cuenta donde está allí. Y al lado también de los punticos que le dan otras acciones a seguir ahí. Bueno, estas se me aparecen a mí porque yo soy el editor, el dueño del archivo. A usted no le van a aparecer esas mismas. Entonces, espero no recibir correos de ninguno de ustedes. Ya he recibido algunos. Por eso, estoy dando la novedad, la instrucción para que no digan, a mí no me dijeron, yo no sabía. ¿Listo? ¿Claros? Bueno. También, entonces, usted puede revisar aquí cuáles son sus trabajos. Recuerde que en el horario de exámenes, en la parte de abajo, si usted revisó del horario de exámenes, dice que usted puede hacer entregas del cuarto periodo durante la semana de exámenes. Entonces, revise qué trabajos hizo, qué no trabajos hizo. Aquí en el panel de novedades, recuerde que hay una herramienta que dice un link que dice ver todo y que es útil, que es pertinente y que ahora le resulta muy apropiada para hacer ese trabajo, para hacer esa visualización. Entonces, acá usted podrá encontrar que al darle clic allí, lo va a llevar a una lista de las actividades o trabajos, tareas, responsabilidades, deberes que usted debía haber entregado. Y en su caso, pues le va a decir que ya la entregó, porque ya el profesor la calificó y qué nota está obteniendo, qué nota está logrando. Entonces, es lo que va a encontrar allí. En ese momento, entonces, usted puede ver también que si no la entregó, tendrá un cero asignado, que si no... Y que igualmente, pues podría realizar una entrega tardía. Para eso, tendrá que anular la entrega que hay y hacer entonces la entrega respectiva. Ahora, recuerde que esa entrega se calificará sobre nivelación, de acuerdo a lo que se dice allí. Entonces, ahí está. Esperamos que puedan usar eso, que se apropien de esa oportunidad que les da. Y si alguno requiere, pues, pasar por el Valle de la Aflicción, el lloro y el crujir de dientes, pues, tener que habilitar la materia de sociales, pues, también hay esa oportunidad posteriormente al cierre del periodo. Y eso siempre y cuando usted tenga los requisitos que establece allí el sistema de evaluación y promoción, que ustedes ya bien conocen, los que son antiguos, los que son nuevos, pregúntenle a los compañeros cuáles son esos requisitos que hablan para poder... para tener esa oportunidad de nivelar la materia. Los que... Los antiguos tienen esa información en la agenda del año pasado. En la agenda de este año no apareció. Pero en la agenda del año pasado, allí está, en la primera parte, sistema de evaluación y promoción. Revise por ahí el artículo 12, 13 y 14, que dice al respecto de las nivelaciones y especialmente lo que tiene que ver con la habilitación de materia. Porque allí dice que dos, tres materias y hay unas particularidades especiales. Entonces, téngalo en cuenta. Y mucho más en el caso de ustedes, pues, que son los graduandos. Entonces, tener en cuenta esta información. Porque de lo contrario, pues, empezarán a tener complicaciones para poder realizar la graduación. Ahora que mencionamos que ustedes son los graduandos, recuerde tener en cuenta que debe cumplir con todas las materias en la nota mínima, es decir, seis como mínimo. Y debe cumplir con unos requisitos adicionales, que se llaman horas sociales, horas constitucionales, horas comerciales. Además, debe cumplir, pues, con la presentación del IFES. Y todo eso está en los próximos días. Se espera que usted pueda realizarlo sin ninguna complicación. Ya hay algunos que han estado trayendo los certificados que estaban pendientes. Hay otros que están realizando las horas para poder completarlas y así tener los certificados. Así que les animamos a continuar haciendo ese proceso para que no tengan dificultad alguna y puedan entonces concluir satisfactoriamente su año académico. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Me escuchan? Sí. Anda. No, profe, pero es que el internet está súper pésimo. Se me ha reconectado tres veces. ¿Por dos? Sí, yo sé que está así porque he tenido que aceptarlos. Ámbitero está malo. Sí, hoy amaneció con fallas técnicas por allá. No, es que están en mantenimiento. El servidor está en mantenimiento. Por eso, y eso genera las fallas técnicas que hacen que el sistema se caiga, no soporte. Entonces, para los que no escucharon bien todo, pues ahora les cargaré, ahora que renderice la clase, estas instrucciones, las podrán ver y revisarlas. Si no entendió mucho, puede entenderlo. Y si no tienen preguntas de la materia, de lo demás, entonces pues daríamos por terminado este encuentro y que puedan usar el tiempo que queda este bloque de clase para adelantar algunos de sus trabajos que tienen pendientes. Los que los tienen pendientes, los que no, pues tómese un café a mi nombre, un claro de cereales, obviamente, y espere el próximo bloque de clase para que pueda entonces conectarse en la medida que les sea posible. Deseamos que tengan un feliz día, una feliz mañana. Recuerde estudiar para el examen. Esté pendiente y cumpla con los demás requisitos. Dios les guarde.